Cuba Información Principalmente, en primer lugar, quiero comentar que este congreso es súper importante justamente para esto, para conocernos. Y en segundo lugar, soy musulmana, soy musulmana argentina, bueno, abracé el Islam hace 15 años y lo abracé principalmente porque es una forma de vida y es una forma de vida completamente revolucionaria y que se relaciona y se conecta absolutamente con la revolución bolivariana, con la revolución de todos aquellos pueblos oprimidos. Se lucha mucho contra la opresión, justamente en favor de la justicia social, en contra de la opresión, en contra de esto de que vengan otros países de afuera y te intenten poner el pie. Entonces, por ese motivo me islamicé, abracé el Islam y sigo los consejos del profeta que cuando se va de Meca a Medina, sanciona una constitución que se llama la Constitución de Medina. Y en ella, justamente, puntualiza que tenemos que trabajar en equipo todos y todas, musulmanes, no musulmanes, con cristianos, con todos, porque todos somos seres humanos. Entonces, partiendo desde esa base, creo que a partir de ahí me islamizo y bueno, abrazo el Islam y acompaño la lucha de todos aquellos pueblos, inclusive la lucha del pueblo venezolano, la lucha del pueblo boliviano, la lucha del pueblo argentino, de todos aquellos que están palestinos también y de todo el mundo que está luchando en contra de la opresión. Sí, en Argentina el Islam ha crecido en los últimos años y ahora es un poco más común encontrar a mujeres que utilicen el hijab, el pañuelo, que estén más presentes en la sociedad. Anteriormente eso no se daba, particularmente Argentina cuenta con diferentes tipos de religiones y hay una convivencia entre ellas, no hay problemas graves, pero sí hemos tenido persecuciones por parte de la presidencia de Mauricio Macri, el año pasado cuando fue el congreso del G20 tuvimos a dos compañeros, Axel y Gamal Salomón, que son dos compañeros musulmanes también que han sido perseguidos y que inclusive han sido apresados y estuvieron presos durante bastante tiempo, finalmente se demostró que de lo que se los acusaba, que era de terrorismo de alguna manera, terminaron siendo inocentes claramente porque no eran más que musulmanes, pero lamentablemente a partir de Mauricio Macri y la implementación de las políticas en favor del sionismo, en favor de Israel, los acuerdos que se han firmado, inclusive Patricia Bullrich, que es la actual ministra de Seguridad, ha firmado una serie de acuerdos con Israel que permite inclusive que nuestros soldados vayan a educarse a Israel, inclusive también ha comprado armas, ha comprado lanchas, ha tenido una relación muy fuerte con Israel desde ahí y obviamente que desde ahí ha bajado la política de empezar a perseguir a los musulmanes de alguna manera, cosa que no sucedía hasta ahora, que te cuento esto de lo del G20, que ha sido una de las cuestiones más complejas que hemos padecido, gracias a Dios eso se ha demostrado, que fue una persecución y que no era real lo que estaba diciendo y bueno, el pueblo argentino ha salido a favor justamente de nuestros compañeros Axel y Gamal y hoy en día eso se ha quedado bien en claro en la sociedad argentina. En primer lugar creo que el estar aquí en este congreso es fundamental para poder conocernos, porque si nosotros no nos conocemos generamos un prejuicio en contra del otro, ¿no? Si nadie me conociera pensaría que yo soy una persona que está encerrada en su casa, tal vez, que no tiene relación con otras personas y la realidad no es esa, por eso es importantísimo que estemos acá, para conocernos, porque ese es el primer paso. El primer paso es conocerse, escuchar al otro, entablar una conversación, escuchar cómo piensa, cuáles son las problemáticas que están sucediendo en cada uno de esos países y después el segundo paso es empezar a articular, que también eso lo estamos haciendo acá. La articulación es importantísima, porque justamente nosotros como comunicadores necesitamos de las fuentes. Si tenemos una conexión directa con otras fuentes, entonces va a ser más fácil y más sencillo el feedback de la comunicación, ¿no? Y de poder llevar directamente a todos nuestros receptores el mensaje correcto, porque lo que hay que decir siempre es la verdad. Nosotros, como comunicadores populares, como comunicadores alternativos, tenemos la verdad, decimos la verdad, porque esa es nuestra base. Entonces, si seguimos así, vamos a seguir diciendo verdades y eso nos va a facilitar el fortalecimiento entre los diferentes pueblos y de ahí en adelante vamos a poder luchar fuertemente en contra de la opresión. Bueno, la comunicación ahora, en este último momento, en estos últimos momentos de la presidencia de Mauricio Macri, estuvo durante cuatro años resistiendo, porque durante el gobierno de Cristina Kirchner se había sancionado la ley de comunicación audiovisual y esta ley fue prácticamente derogada por el gobierno de Mauricio Macri, lo cual justamente impactó en todos los medios alternativos, en todos los medios populares, que de alguna manera teníamos como una ayuda del Estado. Hoy en día lo que estamos haciendo, como te decía al principio, es resistir, justamente porque ya no tenemos esa ayuda y tenemos que rebuscarnos como podemos para poder conseguir recursos y para poder seguir avanzando. Pero como por supuesto, todos los compañeros, por lo menos en la radio en la cual estoy, que es radiográfica, es una radio comunitaria, una radio popular, todos tenemos una misma manera de pensar en relación a lo que es la comunicación popular, seguimos resistiendo y buscamos todas las maneras posibles para poder avanzar y para poder seguir. Creo que ese no es, si bien es un obstáculo, no es algo que nos haga terminar con la comunicación popular, es simplemente un obstáculo que hay que saber sortear. Si Dios quiere ahora, ya el 10 de diciembre va a asumir Alberto Fernández, perdón, que esperamos que tenga una política de comunicación diferente, no sabemos cómo va a ser porque todavía no sabemos cuál es su gabinete, con lo cual estamos a la espera, estamos expectantes de ver cuáles serán las políticas comunicacionales de Alberto Fernández. Así todo, si aquellas políticas no son beneficiosas para nuestros medios populares, no importa, vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir avanzando. Por el momento tenemos las redes sociales, tenemos internet que por el momento lo podemos utilizar, hay que seguir pensando estrategias para cuando nos quieran cortar internet. Es el desafío que tenemos hoy en día en este momento todos nosotros, inclusive en este Congreso.